Tengo un cuchillo escondido en la bota. Distrálele cuando yo diga reparte. Vale, perfecto. ¡Ah! Bienvenidos, chicos. Pasad, pasad. Tomad asiento. ¿Póker descubierto con cinco cartas? ¿Sí? ¿Puedo ofreceros algo? ¿Alguna cosa para picar? ¿Unos frutos secos? No. Qué curioso. El póker. Pregunta a cualquiera y te dirá que es cuestión de suerte. O habla con Sam y te dirá que son faroles. ¿Verdad, Sam? Ya. Ya. Pero no es eso. No. Va de mantenerte jugando hasta que gana la banca. Y tengo mucho más si hace falta. Veo. Yo veo. Subo. Veo. Yo veo. Pasando. Voy a pasar. Pasando. Paso. Paso. Yo subo. Veo. Vale. Apuesto todo. Yo veo. Voy a ver. Lo siento. Normas de la casa. Ah. Anda, mira. Tenemos las mismas cartas. Entonces, subamos las apuestas, ¿vale? Buster. Jason Brody. O como coño te llames, lo he olvidado. ¿Te crees que soy estúpido? Sigamos jugando. Da el de la izquierda, ¿no? Me da que él no juegue a esta mano. ¿Sabes que vi tu pequeña reunión con Riley? Fue conmovedora. Y no suelo emocionarme. Debo admitir que te subestime. Torturar a tu propio hermano. Destruir la mitad de mi organización. Destruir la mitad de mi organización. ¡Vamos! ¡Vamos! Pero... al final el casino siempre gana. Te perdono. A ver. Dime tu precio. Todo el mundo lo tiene. Sois todos marionetas y yo manejo las cuerdas. El sistema fue diseñado así. ¡Que se joda tu sistema! ¿Sabes qué, Jason? Voy a ser generoso contigo. Eres un hombre de familia. Un dedo cada vez que pierdas. Creo que empezaremos... con el anular. Jason, ya nunca podremos casarnos. Podías haberte unido a mí. Habrías cobrado en efectivo por cada baja. ¡Que os jodan! No estoy disfrutando con esto. ¡Te lo juro! ¡No necesito diez dedos para rajarte! Llevo en esto desde antes de que nacieras chico. ¡Cálo todo de historio! Me has decepcionado bastante, Jason. Ni siquiera has ido a ver a tu hermanito Riley. ¿Dónde está? Tranquilo. Se lo he vendido a alguien muy especial en Yemen. Le gustan jovencitos. ¡Voy a matarte! Tengo amigos muy poderosos que se dedicarán a cazarte. No encontrarán ni un solo pedazo de ti. ¡No puedes ganar! ¡Tengo todas las cartas! ¿Entonces de qué tienes miedo? Tu hermano está en la pista de aterrizaje. ¿Es que quieres perder el avión? ¡Retrasaré ese vuelo! ¡Muy! ¡Retrasaré ese vuelo! ¡Coná Gracias.